Como podemos apreciar tenemos una humedad de 64, el equipo está encendido, está humedificando, ahora vamos a insertar el bulbo que censa la humedad. Una vez que la humedad llega a 75% y sobrepasa el equipo deja de funcionar y respectivamente cuando baja de los 70 la humedad relativa el equipo vuelve a encenderse.